1, 2, 3 Buenas noches Esto se llama La Papa La Papa ¿Cómo te va? BMI, es un 1 Cuando se trata de lo que realmente quiere, creo que BMI tiene todo BMI stage es muy divertido Es un lugar muy divertido Es un lugar muy divertido El energía fue genial Y la gente fue divertida Es muy divertida La stage es un gran stage Y la buena vibra La South by Southwest Es siempre divertido para mí La comunidad Es un lugar importante Es un lugar importante de las mujeres Es una mujer No se preocupe 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 Que haya una oportunidad Gracias por ver el video.